Regresa a la programación de Azteca América Southwest Florida, el espacio de análisis Hablemos de este ciclo, estará dedicado al análisis de un instrumento que podría hacer su salida en caso de problemas financieros. El abogado Eduardo Freire de bancarrotasenvergüenza.com nos cuenta más al respecto de este nuevo ciclo del programa Abogado. Felicidades para usted. Gracias a usted también. Gracias por acompañarnos y cuéntenos sobre este programa especial que tendremos en Azteca América, en el suroeste de la Florida. El sábado de enero 8 a las 10 de la mañana vamos a tener un programa en el cual vamos a tratar en términos generales los pros, los contras de bancarrotas y las distintas opciones que existen bajo las leyes de bancarrotas. ¿Quiénes deben ver este programa? Básicamente en estos días casi todo el mundo porque uno de los que nosotros decimos es que esto le pasa a cualquiera y en realidad últimamente le está pasando a todo el mundo. Eso es algo que uno debe tener siempre en mente para saber las opciones que tiene. El tema entonces en sí del espacio será la bancarrota, el análisis de a quiénes aplica el caso, cuáles son los riesgos que implica declararse en bancarrota también y cuáles son las bondades que ofrece el proceso para aquellas personas que están en búsqueda de un renacer financieramente hablando. Todas las leyes de bancarrota aplican distinto cada caso por supuesto, pero en general vamos a tratar los pros y los contras de la bancarrota y los distintos capítulos, los capítulos 7 y el capítulo 13 de la bancarrota y las cosas que se pueden y las que no se pueden hacer cuando una persona hace bancarrota. ¿Por qué es importante conocer sobre este tema desde la perspectiva de un abogado? Cuando escuchamos el concepto de la bancarrota nosotros de por sí los hispanos nos asustamos un poco en referencia a este tema. La información es lo más importante que una persona debe tener siempre antes de tomar una decisión y como las entrevistas son gratis, sería absurdo que una persona que tuviera un problema económico no se fuera por lo menos a informar de lo que puede y lo que no puede, qué es lo que es y lo que no es una bancarrota porque como usted dice, en nuestros países tenemos distintos conceptos de la bancarrota que no son iguales que los de aquí. Es decir, que es importante entonces informarse, asesorarse y usted lo plantea que la primera asesoría incluso para las personas que estén interesadas en conocer más este proceso es gratuita y no implica que ellos tengan que hacer ningún pago ni que lo tienen que contratar a usted tampoco. Siempre yo le digo a la persona, usted informense conmigo y después vaya a otros abogados para ver si recibe el mismo trato y la misma calidad de servicio y si usted decide contratar a otra persona, yo lo siento pero lo voy a sentir, pero vaya, yo no me voy a poner bravo. Yo estoy ahí para darle informaciones a ustedes y si es necesario más de una entrevista gratis también se la doy. Lo que hace falta es que ustedes salgan informados para que cuando tomen una decisión la tomen con la información correcta y no con lo que se creen que es la bancarrota y no con lo que se cree que le va a pasar si es una bancarrota. Las personas que hayan perdido su casa, las personas que hayan perdido su auto por una reposición, las personas que estén en deuda con sus tarjetas de crédito y estén hasta la coronilla de las tarjetas de crédito y de las llamadas de colección son las personas que deben estar al pendiente de este programa. Básicamente eso es lo más grave que hay en este momento. La mayoría de los casos causados con la pérdida del trabajo de la persona han perdido la casa o el valor de la casa se ha perdido. Vamos a hablar el sábado, vamos a hablar sobre el tema de las personas que tienen dos hipotecas en la casa y que quizás se puede eliminar la segunda hipoteca de la casa. Así que la casa que se quedan con ella es más basada en el valor actual, no el valor que tenía en un momento que ya hoy en día no existe. Y también estaremos dialogando sobre aquellas personas que tienen dos propiedades y a lo mejor quieren dejar perder una pero mantener la otra. Propiedades e inversiones, se puede hacer distintas cosas que con la casa primordial, carros también, si el carro vale menos que lo que se debe por él, se puede a veces hacer algo también con eso y con eso para bajar la deuda un poco. Hay muchas opciones, en realidad cada caso, cada problema tiene una solución y simplemente la persona tiene que saber la información para saber balancear los pros y los contras y decidir si esa es la opción para ellos o no. Y también dialogamos sobre el cronograma de pagos y cómo en sí se establece ese proceso legal en referencia con la corte que es la que lleva el proceso en general. Sí, vamos a hablar en general sobre muchos temas, lo más que podamos con el tiempo limitado que tenemos. Cada caso, como le dije, es diferente y yo trato de darle información en los términos más generales que puedo, pero a la misma vez tratando de hacer que usted entienda lo que está pasando y cómo puede aplicar la ley en el caso suyo, aunque yo no quiero que usted haga su propio análisis. Como le dije, si las entrevistas son gratis, no tiene lógica que usted se quede simplemente asumiendo información que tiene el derecho a saberla directamente. Nota importante entonces para nuestros televidentes, para que tomen nota al respecto, es que el programa se va a transmitir en esta edición de Hablemos de este nuevo ciclo de Hablemos de se transmitirá todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Ya está programado entonces que tendremos emisiones de Hablemos de el sábado 8, el sábado 15, el sábado 22 y el sábado 29 de enero para que usted entonces se informe sobre la bancarrota, evalúe la situación, conozca más información sobre las implicaciones del proceso antes de tomar entonces una decisión final que esté relacionada con declararse o no en bancarrota y que lo haga sinvergüenza.com. Bancarrota sinvergüenza.com, no lo tomen de la manera, está hecho con doble sentido a propósito, algunos de ustedes ni se dieron cuenta del doble sentido, pero es bancarrota sinvergüenza porque muchas personas lo ven de dos maneras. Número, las personas, algunas personas tienen vergüenza en el hecho de que se encuentran en esta situación, pero como les dije, es algo que no solamente le pasa a cualquiera, sino que le está pasando a todo el mundo. No debe dejar que por vergüenza usted se deje de informar y tomar la mejor decisión para usted y para su familia. A la misma vez, muchas personas en nuestros países piensan que una persona se va en bancarrota es un sinvergüenza, una persona inmoral. Y en realidad yo trato de ligeramente hablar sobre el tema porque es algo que no lo deben de tomar así. Ustedes se han dado cuenta que últimamente las grandes compañías multimillonarias o billonarias se declaran en bancarrota y hacen lo que mejor les resulta a ellos para la situación económica de ellos. Esto es una decisión económica, no una decisión moral. No es algo de que usted debe tener vergüenza o pena antes de tomar la decisión. Es algo que usted simplemente debe decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer hoy en día para ayudar a que mi familia tenga un nuevo comienzo y una nueva manera de empezar? Un renacer financiero. Gracias, abogado. Para mayor información al respecto, usted puede visitar nuestro sitio en la red. Allí encontrará esta entrevista y también la información de contacto de esta firma. Si está en búsqueda de más orientación, recuerde, la información es gratis y está disponible para todos. Vamos a la pausa comercial en el programa.